Un grupo de consumidores de drogas, entre los que se encontraba una mujer, fueron intervenidos la noche de lunes por efectivos policiales de la comisaría del Distrito de Morales, que junto a los integrantes de la Red de Cooperantes, denominada Los Toritos del Terminal Terrestre, participaron de un operativo programado. Los integrantes de Seguridad Ciudadana llegaron hacia terrenos baldíos, cerca al río Cumbasa, con la finalidad de intervenir una vez más a personas de mal vivir. Las mismas han sido desalojadas de otros sectores y sus covachas quemadas. El comisario del Distrito Mayor PNP, Juan Carlos Aguilar Escalante, indicó que de acuerdo al plan de trabajo para este año 2024, desarrollan operativos de manera conjunta para controlar los actos vandálicos en los que también están involucrados aquellos que consumen estupefacientes. Sí, así es. Nosotros aquí en la comisaría de Morales, de acuerdo a un plan de trabajo que tenemos anual, tenemos considerados diferentes patrullajes operativos realizados con nuestras juntas vecinales, Red de Cooperantes. El día de ayer estaba programado ya un patrullaje enhoras de la noche con nuestra Red de Cooperantes, el cual nos apoyan aquí y vienen también con sus motocars y salimos en grupo y hemos rondado, patrullado, intervenido personas de mal vivir que tienen conocimiento en orillas de los ríos aquí de Cumbasa, en el Distrito de Morales. Ahí se interviene, se identifica, se les registra a estas personas, en su mayoría se les quema sus partes de covachas, de cosas que están haciendo para pernotar ahí o de repente juntarse en estos tipos de fumaderos y la policía realiza este tipo de operativos. El día de ayer fue con el apoyo de nuestras Red de Cooperantes, lógicamente, y vamos a seguir intensificando este tipo de operativos. ¿En qué tramo de río Cumbasa este mayor sea, digamos, se presente este tema álcool? Bueno, esto es justamente claro. Hay varios sitios aquí en Morales, en los cuales se juntan, se juntan por el vado, se juntan a ríos de la espalda casi de la anaconda. También hay sitios cuando el río está un poco así bajo, ellos arman sus covachas, sus fumaderos y en su defecto son trasladados a la comisaría luego de una intervención, identificación plena y trasladados aquí a la dependencia policial para seguir con sus, a ver si cuentan o no con requisitorias vigentes, denuncias y previo registro que se le hace en la zona. En este caso, el día de ayer nos han apoyado pues las personas de la Red de Cooperantes, el cual nos brindan con la información necesaria para saber dónde se encuentran tal o cuáles personas y poder intervenirlos. El jefe policial señaló que los intervenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial para el respectivo reconocimiento. Agradeció la predisposición de los integrantes de la Red de Cooperantes que participan de manera constante en los operativos programados. mencionó que bajo los efectos de haber consumido alguna sustancia, estos sujetos actúan ilícitamente en contra de los ciudadanos que los encuentran circunstancialmente, por lo que estos trabajos continuarán en los próximos días. Generalmente se encuentran sus pertenencias no propias de ello, como son vestimenta, a veces se encuentra por ahí sus pipas, sus cosas para su consumo, ya que estas personas son de mal vivir de esta zona y lo que tratamos ahí de prevenir es que se junten ahí o salgan de repente, después de consumir estas sustancias prohibidas, salgan a perpetrar algún tipo de actos ilícitos en la jurisdicción. Es por eso que los retiramos del lugar, quemamos esas cobachas informales que arman ahí y son trasladados allá a la comisaría para la identificación plena. Sí, justamente por eso lo hacemos, ¿no? En prevención de que no suceda nada, en prevención de que estas personas no salgan a querer delinquir, a querer apropiarse de lo ajeno y en eso estamos, en eso estamos y en eso vamos a seguir intensificando este tipo de operativos. Sí, por supuesto, y en horas de la madrugada sobre todo vamos a intensificarlos ya que tenemos persona policial para ello.